Buenas, bienvenidos nuevamente a No Somos Nada. A ver, vamos a hacer una pruebita de grabación. Bueno, no hacemos nada. Cruces. Bien, vamos. Partida guardada, listo. Eh... Velocidad máxima. Energía crítica. Blindaje máximo. Vamos a ver dónde carajo tenemos que ir ahora. Voy con esta porque la escopeta se quedó sin balas. Vamos por el camino. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Se llene de coreanos. ¿Puede todos los coreanos que maté recién? No importa un huevo. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Moriste. Energía crítica. Fuerza máxima. Puta. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Buenísimo. ¿Dónde está el arma? Ahí está. Vale. ¿Vale? Se derrotó. No sé. Vale. Pero... ... ¿Se murió? ¿Pero qué tienen estos muchachos? ¡Suscríbete, diablo! ¡Uno menos! ¡Oye! ¡Chao! ¡Ay no! Dame tu arma, dame tu arma ¡Mirad! Flota en el agua Eh, pero que había otro ¡Bien! Otro punto de control ¡Velocidad máxima! Van todos los tiros allá arriba ¡No era nada la energía! ¡Nada! Camuflaje activado ¡Alerta Nomad! Una patrulla del KPA va hacia tu posición ¡No importa! Tengo escopeta A ver, ¿cómo era esto del...? ¡No! Con la acá tiro al arma Eh... Energía crítica Blindaje máximo Entra en el mapa Este es el trickball Puta Ah, ahí está Ah, ahí está Mira Reflex Esto es lo que quería Una escopeta con mira Ahora Ahora que... Me alcanza, puto Bueno, mal Uh... Se me ha llenado algo así ¡No! ¡No! ¡Qué muchachito bueno! ¡Vaya! Bueno, es hora... ¡Es hora de activar la skill del cobarde! Corre como a chango nomás Corre como a chango nomás Energía crítica Vamos a... Vamos a ahorrar más el quilombo Camuflaje activado ¡Velocidad máxima! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Uh! Energía crítica ¡Velocidad máxima! Es mejor esquivarlos Vamos a seguir Ahí está mi combis ¡Buenas! Sí ¡Vale! El rehén era de la CIA Lo sabías, ¿verdad? Te lo habría dicho antes Si hubiera pensado que era importante La CIA lleva años siguiendo a Rosenthal ¡Vale! Bien, ahora... Sabemos que la CIA está dando vueltas por acá Relic Descargamos otro mapa ¡Ay, tío! ¿Cómo me está acostando este juego de mierda? Tengo hambre Y sueño Estoy grabando A ver, vamos Sigamos jugando Crisis Vamos a dejar a los coreanos de lado O sea, quiero empezar a matar bichos Estamos jodidos, Nomad Aún no puedo contactar con el COEC en el canal seguro ¿Por qué estás ungir? ... EL TRANSMISOR Hay que encontrarlo y destruirlo hasta entonces estamos solos la zona marcada en el mapa está a unos tres kilómetros valle arriba cuanto antes salgamos de esta roca mejor no vale no profe profe te ha desaparecido en combate repito profe te ha desaparecido en combate tengo dos bajas y algo acaba de capturar a profe lo ha arrastrado a la jungla ha desaparecido te sacaremos pronto hijo no te muevas y enviaré un elito para recogerte lo antes posible en el negativo señor puedo completar el objetivo tengo información sobre la posición de rosa lo retienen en una excavación cerca de una base militar corea lo que tú digas hijo pero el sistema gps está siempre interferido no te podremos dar apoyo táctico esta vez si puedes localizar y desactivar el transmisor realizaremos una exploración de la zona con el satélite para ver si podemos localizar esa excavación recibido mayor muy agradecido vale quedé solo no está el otro está el que se fue con la minita energía crítica no no eso fue de heal blindaje máximo mira donde me metí ah esto me pasa por heal para quererme hacerme el poronga niña me pasó corriendo ahhh ahhh si bueno se llaman al profet profet si si pasalo sal 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 velocidad máxima pero que demonios profet me recibes vamos profet profet muerdo ser a no ahí no 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 ¡Aquí algo acaba de capturar a Prophet! ¡Lo ha arrastrado a la jungla! ¡Ha desaparecido! ¡La sacaremos pronto, hijo! ¡No te muevas y enviaré un helicóptero a recogértelo antes posible! ¡Negativo, señor! ¡Puedo completar el alquilita! ¡Tengo información sobre la posición de Rostro! ¡Lo retienen en una excavación cerca de una base militar coreana! ¡Ideable! ¡Lo que tú digas, hijo! ¡Pero el sistema GPS está siempre transferido! ¡No te podremos gritar apoyo tan rápido esta vez! Si puedes localizar y desactivar el transmisor, realizaremos una exploración de la zona con el satélite para ver si podemos localizar esa excavación. Recibido, mayor. Muy agradecido. ¿Por qué a veces se mueren de un tiro y a veces no? ¿Cuál está tu arma? ¿Eh? ¿Eh? ¿Coreano? ¿Eh? Ahora está. Yo me llevo todas las balas que pueda. ¡Dali pelea, americano! ¿Dali pelea, americano? ¿Esto no ve un choto porque el GPS anda para el ojete? ¿Cuánta bala te tengo que meter de una escopeta, hijo de puta? ¡Es una escopeta! Yo sigo matando, coreano. ¡Esto no ve un choto! 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 ¡Isto no ve un choto! ¡Hola! ¡Hola! Camuflaje activado Levantate, levantate Blindaje máximo Camuflaje activado Blindaje máximo Camuflaje activado No encontré Voy a romper esta poronga ¿Cómo? Camuflaje activado Me te quito Uy, bomba Energía crítica Camuflaje activado Blindaje máximo Bueno Ha hecho Muere Por coreano Bien hecho Ya tenemos el sistema GPS en línea El reconocimiento del satélite muestra unos barracones de norcoreanos cerca del río Transmitiendo coordenadas Exploraremos la zona en busca de la excavación Dale No, vamos caminando Vamos a llegar al punto Y dejamos este video ahí Velocidad máxima Ojo, escucho una veneta Ojo, ojo Oh, un helicóptero es lo que falta Partido de verdad Bueno Vamos a dejarlo para acá Esto es Crisis No, no somos nada Si te gustó Dale me gusta Si no te gustó Dale me gusta Igualmente Comenten Compartan Suscríbanse Y todas esas agiladas Así que Hasta luego Vamos a dejarlo